bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más en el día de hoy nos encontramos en la quebrada de tranca esto queda exactamente en san gerardo san miguel cómo está don se en esta hermosa mañana aquí bien con todos los poderes mi gente porque vamos en busca de unos cangrejos porque ya es tiempo que don jose cargue pila vamos a hacer un sopón vamos a echarle gana mi gente en la cangrejada acompáñenos y más don jose que hoy tiene chile pata de jolota si el chile es sabroso es bueno lo vamos a agregar bueno miren esta agua que clarita pura agua cristalina don jose chulada va a estar bañando aquí con todo vaya a ver allá don jose vaya a ver entonces ahí está una rajadura este donde los cangrejos salen a esta lo seca un rato a ver si hay ahí en esta cueva este cangrejo sabe estar en la mañana ajá nada vamos a ver nada no están ahorita bueno digamos que para arriba entonces bueno miren que hermosa quebrada la famosa quebrada de tranca que ha pasado que ha pasado que algo más peligroso era no era anguila si es así grande como esta vara a mi pues tuya tu gruesa gruesa negra la anguila más que don jose y le teme la anguila no es que don jose se va a cuidar sin su culo porque no me va a quedar descartalado con mi amigo que nos lo molestó una anguila en el litorola y se llevó un buen susto a mi amigo verdad no quiero que a mi me vaya a suceder lo mismo en estas quebradas abundan las anguillas y de la negra y de la amarilla y le tremendo que cuando le gustó el chinchucuyo le pegó la mordida no lo creo por poco le despega el chinchucuyo pues apoya don jose no quiero que me vaya a molestar a mi hijo ni baboso miren aquí para arriba hay cangrejos bastante porque hay piedras bastantes aquí y como hoy no ha llovido un par de días está clarita el agua de aquí don jose está rascado aquí a tierra está rascadito ahí con cuidado ahí aquí cangrejo mira está rascado verdad a ver aquí la única solución es darle vuelta este peñón y le damos vuelta bueno dele vuelta don jose vamos a a darle vuelta primero aquí mi gente no se necesita una parita aquí lo que necesita es hacer un poco de fuerza si si de la cueva si si de 100 mil no quiero meter la mano porque no quiero que me haya leña ya ojo le vamos a dar vuelta bueno mi gente voy a darle vuelta a la piedra dele don jose para acá la va a tirar verdad para que el pescado está preparado para la pesca ojo don jose se está armando el sopón de cangrejo con chile pata de jolota así se agarra el cangrejo con el toto de mano y cuando va a echar la ceballera así y se suelta miren y queda en la ceballera cosa seria don jose bueno vamos a ver aquí para arriba vamos a ver si encontramos algo más sigan viendo mi gente porque vamos a la cangrejía vamos a ver qué es lo que hay aquí mi gente el chacalín el carrascadito yo el chacalín voy a levantar las piedras un poco despacio para no ensuciar el agua a lo que se ve el chacalín pone corre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es un rayo un chacalín no juilín juilín aquí lo tengo lo tiene aquí está esto va no hombre te escoa a serio don jose con unas puras manos agarra los juilines juilines don jose está preparado para la pesca miren como pueden ver mi gente aquí nos da garabato miren juilín miren juilín liberalo don jose esto no lo vamos a liberar porque hace falta que crezca ahí va hay que decir que se vaya que se vaya el solo vamos a ver miren 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 es bueno miren usted pensaba que era chacalín si pensaba que hay chacalín pero es posible que no vaya a estar el chacalín tan bien aquí aquí mi gente hay chacalines de chorreras chacalín bueno verdad chacalín sabroso para agregarle ahí el ajopo de cangrejo no hombre queda con todo a topón queda con todos los poderes a ver aquí para arriba don jose sigue sigue con suerte vamos a ver aquí aquí es caracadito caracada también pero aquí posible chacalín tal vez si vamos a ver vamos hacerle un poco de de gracia aquí queremos que pase lo sucio del agua para ver que lo queda aquí tiene que ver algo posible chacalín cangrejo o otro julindo otro julindo pero vamos a ver vamos a ver mi gente sigan viendo no había nada no había nada no había nada no había nada estaba haciendo la cueva tal vez aquí arriba en las piedras más grandes aquí sí aquí tiene cueva sí tiene cueva para adentro vamos a ver aquí ¿será que hay alguno ahí? sí aquí hay cangrejo aquí hay cangrejo don jose no se equivoca aquí hay cangrejo ahí don jose creo que así mire aquí está una semilla de almendra aquí está la semilla mire mire cómo está aquí ahí está comiendo semilla de almendra puede ser que esté alguno ahí don jose la semilla de almendra es comida de cangrejo la semilla de almendra es comida de cangrejo semilla de mango es comida de cangrejo se alimentan los cangrejos por eso que pasan gordos y también el sopón queda bueno no se ve nada ahí aquí vamos para dentro de la cueva aquí lo toqué creo que lo saca de ahí y no hay que darle vuelta a las piedras una varita necesito una varita una varita esta una para pegarlo para acá para la salga esta varita aquí no hace el trabajo que no lo voy a poner para que no lo saca para afuera solo agarrarlo aquí le toca la mano le toca la mano para ver aquí viene aquí viene ¿lo tiene? ya lo tengo a ver a ver está bonito ya está grande mire cangrejo macho mire no hombre está grande don jose bueno mi gente ahí está armando el sopón no hombre martín pescador es cosa seria para cangrejear mire ahí está don jose hay adillitas que no venía usted a cangrejear si ya le hacía falta el sopón verdad es que la sopa de cangrejo mi gente es una sopa alimentosa que quede claro que da ánimo verdad para andar caminando bonito y andar volando baterías con todo para agarrar aviada eso bueno llévalo don jose y sigue viendo porque don jose va a cangrejear hasta allá arriba hasta el fondo ajá allá está un lugar donde es bueno para cangrejos y lo mejor don jose es que el agua está clarita así pues se ven los cangrejos cuando salen corriendo limpio ajá es una agua limpia chula de lugar con todas las chuliputas con todas las chuliputas no hay nada ahí no hay nada ahí grande aquí no hay mucha piedra don jose grande aquí está rascadito es un pequeño por lo visto déjale a ver don jose pero si la cueve grande ah no si la cueve grande si la cueve grande hay cangrejo grande mire como tiene los rascaditos si para allá mire es que rascó como para abajo mire como va ah pues si aquí está el cangrejo aquí está el cangrejo pero no equivocame mire como tiene aquí mi gente rascadito verdad cuando la arena está suelta debajo de la roca ahí está el cangrejo es seguro verdad si porque ahí va él va escarbando y va escarbando y va dejando la arena suelta ajá mire mire ah pues si hágale gracia ahí entonces no quiero que me vaya a morder aquí para allá para la cueva mire entonces vamos a decir como para acá verdad si mire para acá viene o para ese otro peñón entonces aquí mire 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 como se mueve el agua como está hueco por bajo tiene la cueva mire 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 lo mejor rompale aquí para que lo pueda agarrar posible quitar el cangrejo para que lo pueda agarrar acárpale aquí mejor dejarle mejor si para que adelante si puede hacer y usted Martín pescador Don José bien sabe dónde está el cangrejo si si la cueva sigue para adentro ahí está el cangrejo ajá ahí tenemos que algunas personas han venido a estos ríos y casi no agarran muchos cangrejos será que no no saben bien cómo agarrar cangrejos o es que levantan las piedras que están selladas como será es que es posible ellos no tienen mucha experiencia en la cangrejada verdad si no tienen experiencia en la cangrejada pueden bajar todo el día y no agarran cangrejos ajá si Don José porque cuando vengo yo con usted este casi todas las veces agarran cangrejos espero si espero que algún seguidor los visite para agarrar los cangrejos para que haga una asada ajá en el verano si Don José porque algunas personas comentan ahí que tal vez es mentira que usted saca los cangrejos pero esto es 100% real así como Don José pesca y pues espero que los visite un seguidor ya varios seguidores los han visitado si y se han ido impresionados ajá y también una parte de Don José como que suerte la suya porque yo veo que este para agarrar pescado rapidito la suerte mi gente le llega al pescador pero tiene que pescar como un caballo mi gente tiene que echarle ganas en la cangrejada o en en la pilapiada como nosotros decimos eh pescare como un caballo verdad eso pescare echarle ganas la pesca sigue la cueva entonces sigue la cueva sigue la cueva sigue la cueva para allá para allá para la cueva quitando las rocas porque aquí está rascadito como pudieron ver espero no equivocarlo pero no se equivocan es que la cangrejada señores necesita experiencia y suerte también verdad que quede claro si no tiene suerte puede pasar todo el día en el río pero ni un cangrejo ajá mire mire va uno va uno va uno ahí mire mire ahí va arlo mire ese tremendo cangrejón don José cangrejo negro puya don José está chulo el cangrejo nombre don José la hizo ahí ay 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 hizo leña me agarró mire que me suelte mire que me suelte me agarre el dedo mire 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 ahí está no pues son bravos los cangrejos mire mi gente son bravos los cangrejos estos cangrejos son tremendos mi gente si es donde como que se movió algo ahí como que erró el agua aquí ajá ahí no se que sería sería huilín está raro se movió algo ahí como que se movió de ver aquí vamos a darle vuelta que iba la cueva para acá si vía bueno vamos a ver como está sucia la 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 el agua hay abajo uno don José hay abajo uno tremendo cangrejón que no vaya a morder cuidado ahí don José dos habían en la cueva como estaba onda como estaba onda miren miren mi gente hay cangrejo macho miren amarillo este cangrejo está grande y está bien pesado ah pues ahí está gordo este cangrejo está gordo mi gente no hombre don José usted si tiene suerte ya ve cosa seria Martín pescador Martín pescador está preparado para echarle riata a la cangrejada ahí está cuatro cangrejos y en poco tiempo vamos a ver y vamos bueno sigue viendo sigue viendo que Martín pescador anda con todos los chiripucos el día de hoy con todos los dominos ajá y ahí no aquí no tiene cuidado es que aquí se mira como que no hay mucha piedra grande ya verdad miren vamos a ir más arriba este es un puesto más más bueno para cangrejos aquí hay mucha piedra pequeña bueno mi gente como pueden ver aquí la gente tenía una nasa esta nasa la canilla para agarrar chimbolo grande porque pueden ver aquí tiene que poner malla miren y como en esta quebrada de chimbola grande caía bastante pero miren quedó destrozada esta es una nasa por la llena verdad si esta es una nasa conocida como cuso cucho no cuso cuso no cucho cucho no verdad no cucho no cuso bueno pero yo la conozco como nasa ajá esta quebrada mi gente como pueden ver se ve así bien pequeño pero cuando llueve crece con todos los chilepucos miren miren aquí está donde llega miren está aquí ahí está ilambrado si miren y ahí hasta el fondo ya miren aquí no se puede pasar mi gente porque se lo lleva se pone monte a monte si hasta allá hasta el fondo ya se pone hasta los chilepucos hasta los frijoles miren y se llevó arrastra piedras grandes miren y aquí la nasa ya no sirve mi gente porque porque la costilla que tenía aquí era casi como forma así miren así era la nasa la aplastó las piedras miren era como una canoga más o menos así como canoga pero si la aplastó miren miren es que tiene fuerza esta quebrada no se la dejó tremendas piedras que le tiró aquí la dejó reventada la dejó aterrada con arroyo miren es que la fuerza del agua mi gente es de respeto cosa seria verdad si con el agua como dije el dicho con el agua no se juega si miren que hermoso lugar este si está uno allí se fue aquí no se agarra no hombre se agarra se agarra no hombre se agarra que va a andar sacando cangrejos no se agarra para adentro sigue para adentro la cueva si ahí no se agarra porque está adentro va y está difícil si miren también la fuerza del agua como todo ese palo está allí de giote verdad como pueden ver este árbol de giote la arrastró la hiena miren nombre don jose miren como hasta allá llegó por eso fue que lo botó miren miren hasta ese nivel llega miren la fuerza del agua lo botó miren el palo que también lo vino a dejar acá miren es bien en una madera fina fina miren ajá hace la fuerza del agua miren miren mi gente como hay hay un montón de chimbolas miren mi gente miren 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 que manada miren manada chimbolos mi gente va para abajo va para abajo aquí van aquí van aquí señores con una naza así como esa vamos a ver que cae un montón de chimbolas miren 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 allí van miren allá van miren miren ahí vamos a ver allá va el chimbolón de ese macho miren cola roja cola roja los seguidores les gusta ver nuestros videos y ahorita van a ver el chimbolado Quiero enfocar allá Y allá anda el chimbolo macho El chimbolo macho mi gente Es un chimbolo Ola roja Por aquí andaba el chimbolo macho Bien bonito Por ahí andaba el chimbolo macho Un nombre donde dice que hay miles de chimbolas Miren, miren Están grandes Aquí hay chimbolas aquí mi gente Aquí van a ver mi gente Aquí el chimbolo A millones Si quiere claro Miren, miren También hay pepesca ahí Que montón no jose Y esta agua está Cristalina Con todo Ahí está jose La regó el daño de la NASA Porque se la quebró No porque aquí hay chimbola bastante Y también pepesca Ahí van miren Ahí está jose Que hermoso lugar este verdad Un lugar Con todo Hermoso paderón Hasta ahí arriba llega El nivel de agua Cuando llueve bastante Hermosa quebrada Y también aquí hay coyoles Miren Miren aquí Aquí están los famosos coyoles Vamos a cortar Unos coyoles Con cuidado ahí porque tiene espinas No voy a hacer leña Vamos a cortar A ver cómo están Aquí tiene agua Cuidado porque miren Tienen espinas grandes Tienen agua Están duros ya Están duros ya Ah pues no Están muy duros Ya no No tiene agua Así no sirven mucho Vamos a ver aquí arriba No tiene mucho sabor A ver si donde se encuentra Otro par de cangrejos Por acá Lo malo aquí No hay mucha piedra Grande Grande que se diga Solo piedritas pequeñas Es bueno Sin vuelo si hay en serio Mi gente Sí hombre Es bastante Miren cómo corren ahí Chiquitillas Grande Mira todo Chulada el lugar Mira Bueno mi gente Está cristalina el agua Y no está muy helada el agua hoy No está bien salida para bañar No está helada No está caliente Miren mi gente La fuerza del agua Este Cómo tiene ahí las raíces Ya sin tierra De ese árbol grande Es cosa hacer Esta quebrada Bueno Esta quebrada mismo Tiene aquí la raíz Y así como se ve Lo va a arrancar La quebrada Sí El árbol A veces lo bota La quebrada De los árboles Así como esto Demasiada fuerza Lleva el agua Vamos a ver aquí mi gente Porque se ve que hay piedra aquí Ah no Está rascadito Está rascado ahí Miren Está rascadito Esperen si tiene que ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? No se sabe si es camarón Cangrejo A ver ¿Tenosazo a mí? No hombre don José Es algo grande Que está ahí Con cuidado ahí Esas cuevas son peligrosas Se va toda la varita Sí Aquí hay Cangrejo Camarón No se sabe Que hay Pero aquí Lo que tenemos que hacer Mi gente Es quitar Estas piedras arriba Y luego Darle vuelta A la piedra Dele entonces don José Vamos a ver ¿Qué pasa? Quiero ver Aquí va la cueva para adentro Sí La cueva ¿Verdad? Sí Ah no Pero Aquí otra cueva Lo que voy a hacer A ver que voy a apoyar Aquí para acá Tremenda cueva Entonces Toda la vara se va Aquí viene el cangrejo Aquí viene el cangrejo Aquí viene Cangrejo Aquí viene A ver No hombre don José Tremendo cangrejón Miren Este fue el don José Que lo hizo leña Este que me hizo Con esta gran mano Que tiene Miren Miren Ahí tomarse El cangrejo Que raro Verdad Una mano pequeña Y una mano grande Miren Que finita la manita Bueno mi gente Este cangrejo Es el cangrejo Miren Este es el cangrejo Sicil 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 ¿Por qué? Porque el cangrejo Sicil Mi gente Es el cangrejo Que tiene una manita Más corta Y tiene una mano Más gorda Miren Esta mano gorda Y una bien 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 delgada Esa mano Una mano fortachona Este es mano Grande Fortachón Y esta manita Es más mediana Es el cangrejo Sicil Negro Bueno Ahí don José Ya la hizo Lleva cinco cangrejos En poco tiempo Ahí don José Y lavar vuelta La piedra o no Vamos a darle vuelta Porque Es posiblemente Hay algún otro O que se yo Ajá Porque va la cueva Para adentro Bueno Ahí saco la piedra Don José Y ya le di vuelta Para adentro La cueva Es que aquí Es como que es Arroyo Vamos a ver Si la cueva Sigue más Para adentro Y posiblemente Que hay más cangrejos No toca nada Ya Vamos a ver Si hay cueva No No verdad No ya no Solo es de bien O no Si solo es Es que ya no hay Más cueva Para adentro Esto no sé Va a seguir cangrejando O ya no No Ya no Ya Con cinco cangrejos Está bien Ya para el Sopón Ya Se armó Se armó Verdad Si Ya se armó Porque los chiles Pata de jolota Lo esperan Ya Si Ese chile Pata de jolota Es sabroso Mi gente Que quede claro Si Bueno mi gente Llegamos al final De este video Regálenos un like Y suscribanse al canal Y saludos para todos Reciban un cordial saludo De parte de Don José A toda esa hermosa gente Del canal Pesca con Don José Suscríbanse mi gente Que te choto Que te gratis Y les pido por favor Que me regalen un like En este video Y suscríbanse a mi canal Don José Nosotros vamos A hacer El sopón de cangrejo Uy La cangrejada Es una cabra de tranca Uy